¡Hola! Más como para jugar con amigos que solo, porque solo es súper aburrido, ¿verdad? Sí. Es mejor pelear con dos. Hablo un poquito más fuerte. Ah, es mejor pelear con dos personas. Sí. Y bueno, vamos a empezar con esto. ¡Listo! Y ahora sí, después de unas cuantas configuraciones, ¡wow! Aquí este nivel se va bien lento. ¡Eh! ¡Ven acá! Bueno, ahora sí vamos a demostrarles cómo está este juego. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga, pega! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ven! ¡Mira! ¿Nos podemos cubrir aquí? ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mira! ¡Eh, loco! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira! ¡Me estoy dando mortales! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mortal! ¡No! 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 ¡No te llevo conmigo! ¡Te mueres primero! ¡Ey! 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 ¡Me morí! ¡Ah, sí! ¡Ah, no! ¡No! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agárrate! ¡No! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Te tengo! ¡Entra! ¡Corre! 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 ¡Me llevo la caja! ¡Corre! ¡Entra por la ventana! ¡Entra por la ventana! ¡La cajita! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Sube gordo! ¡Sube! ¡Listo! ¡Ah, por si acaso yo soy el de azul! ¡Y por cierto quita la flecha de ahí! ¡Quita la flecha de ahí! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ay! ¿Pudió entrar por la puerta? ¡Sí! ¡Se puede entrar por la puerta! ¡Ya quebré la ventana! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo me paso por la ventana! ¡Eh! ¿Se podrá quebrar el vidrio de la puerta? ¡No sé! ¡A ver! ¿Y si nos agachamos y caminamos? ¡Eh! ¡No! ¡Ven acá! ¡Eh! ¡Te tengo! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Suéltame! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Me la está atronando! ¡A ver! ¡A ver! ¡Te abro la puerta! ¡Te abro la puerta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te abro la puerta! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Ven acá! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡No! ¡Fuera! 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 ¡Me voy a golpear! ¡No! ¡No! ¿Te diviertes? ¡Salva la caja! ¡Salva la caja! ¡Salva la caja! ¡Yo te echo porras desde aquí! ¡Bien! ¡Salva la caja! ¡No! ¡Esváltate! ¡Salva la caja! ¡Ay! ¡Me caigo! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! 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 ¡Dónde estás! ¡Me estoy agarrando! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Me morí! ¡Corre! ¡Te voy a aventar un cubo! ¡Corre! ¡No! otra vez para atrás ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a bailar juntos Vamos a bailar juntos ¿Quieres más golpes? Dame un beso No, no me hagas nada No, no, no ¿Qué estás haciendo? No No, no, no me hagas nada No, estoy hecho bolita Cuando la vida te trate mal Hazte bolita Oye, ¿qué estoy haciendo? Te agarraste Me agarro de la pared Me agarro de la pared Salva el cubo Salva el cubo ¡Gané! ¡Bien! ¡Sí! ¡Mapá! ¡Mapá! ¿Está vivo? Amigo Mira Amigo Hola Amigo Creo que ya se murió Oye, me caí ¡Wii! ¡Wii! ¡Eh! Hagamos el Magikarp 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 ¿Qué pasa si me meto aquí? A ver, tú ponlo el bloque A ver, ya sepa ella ¡No, se cerró! ¡No! ¡No, no es justo! ¡No es justo! ¡No, se cerró! ¡Ey, nena! ¿Quieres ir a bailar? ¡Vente! ¡Vamos! ¡No, ya no quiero! ¡Sí, yo sí quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Me agarro del piso! ¡Vamos! ¡Esperte! ¡Aguéntale! 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 ¡Lo estoy matando! ¡Lo estoy matando! ¡Lo estoy matando! ¡Lo estoy matando! ¡Déjalo! 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 ¡Uy, se mueve! ¡Ya me puedo parar! Me voy a llevar a este tipo ¡Ay, no! ¡Este no es el tipo que yo quería! A ver, yo quiero el otro A ver, tú llévate ¡Ey, estás mirado! ¡Este no es el tipo que yo quería! ¡Este no es el tipo que yo quería! A ver, me llevo este ¡Ey, me lo llevo! ¡Wiii! ¡Tengo un premio! ¡Yo me lo llevo arrastrando! ¡Vamos, vamos a hacer chusa! ¡Acá tiene un amigo! ¡Acá tiene un amigo! ¡Ey, vamos a hacer chusa! ¡Eh, eh! ¡Mira! ¡Tiene una chusa, un amigo! ¡Auxilio! ¡Ah, me está golpeando! ¡Ay, corre! ¡No! ¿Me mataron? ¡No, sigo vivo! ¡Recarga! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Recarga, recarga! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Me están matando! ¡No, no, me matan! ¡Me matan! ¡Me mataron! ¡Vamos! A ver, ¿y si entremos por la ventana? ¡Vamos! ¡Eh, por la ventana! ¡Oh, sí se podía! ¡Yeah! ¡Me puedo agarrar del poste! ¡Yo estoy a salvo! ¡Eh! ¡Eh, no! ¡Suéltame! ¡Yo quiero jugar con el poste! ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Me pega en la puerta! ¡Eh! ¡Eh, ven! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Y te voy a hacer lo que yo quiera! ¡Eh, eh! ¿Qué te parece eso? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te parece...? ¡Hola! ¿Qué estás? ¡Oye! No te cuentes con él Yo quería jugar con mi amigo Oye Mamá Yo quería jugar con mi amigo Ajá ¡Eh! ¡Entré! ¡Entré! A ver ¿Qué estás? ¡Ah, espera! Agáchate, agáchate Ok Agáchate Mis manos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Un pelador! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Pégale! 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 Yo lo quiero Listo Ah, no, te agarré ¡Ey! ¡Eso es! ¡Uy! Se cayó el micrófono Yo quiero a este A ver, quítate ¡Eso soy yo! ¡Quítate! No es cierto Oye Oye ¿Quién está agarrando a quién? No sé Yo estoy agarrando Te estoy agarrando del Ve dónde lo estoy agarrando Mira de dónde te estoy agarrando Mi mono Mi mono Mi mono Dale 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 Eh 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 Jorge Sí 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 No te juntes con él No quiero mamá No No quiero No quiero ir a la escuela No mamá No quiero ir a la escuela No No Te voy a aventar contra ellos Ah 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 Me están siguiendo Métete Métete Rápido Rápido Métete Métete Me salió un grandote ¿Qué? ¿Qué? Me morí Me mataron Ey Bet ¿Cómo celebran todos? ¿En serio? Ah Corre 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 Run Run Métete al bote Métete al bote Métete al bote Run 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 Se cayó Métete 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 No 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 Suéltame 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 Ven 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 Tú malo ¿Ya se murió? Yo puedo Sé que puedo Sé que No le bajo nada Ay No 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 Espera Te va a matar Te va a matar Corre Mira 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 Súbete al botón Súbete al botón A ver No tú Súbete ¿Te me agachó? Yo me caí ¿Sigues vivo? Qué tú Pendejo Suéltalo 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 Ok Oh Mi espalda Oh Si te va a caer vida Oh Me está bajando vida No Bien Dale Dale Oye ¿No parece algo Extraño? Obsceno Tiene un círculo al lado Y se para Se está parando Bien Oh ¿Qué pasa si nos agarramos de estas cosas? No sé A ver WII No Mira un látigo WII Un látigo A ver Agárrate 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 Eh Loco Estoy agarrado Me bajé casi toda la vida Oye ¿Qué pasó? ¿Sigues vivo? WII A Adiós mundo cruel Ay Ando bien pedo Ay Me pega Que me pega Mira Ando borracho Ay Salieron más del trailer Corre Corre Oye Me está atacando este Ay me mata Ya no tengo vida Ya no tengo vida Yo tampoco Yo tampoco Pero ven Yo te ayudo Tú distraílo Yo le llego por detrás Pégale 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 Agárralo Bien Lo maté Lo maté Oye ¿Por qué esta cosa está girando? WII Ah me tengo que agarrar O es mi pene Oye Dale 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 Dura 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 Corre 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 No Llevame contigo Llevame contigo Voy a tirar con tu cuerpo Esa puerta WTF Oye se quebró el cable Ay no Salta 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 Se quebró el cable Salta No Salta Ah si llegué Ay Ay La gaso La gaso No No Me caí A ver Vamos Bien Eh gané Me caí Gané Me atropellaron Estoy colgado Oye ¿Ocupas ayuda? Ay ¿En serio? No 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 Agárrate 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 No No te sueltes No No te sueltes Mira Como bailo No 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 te sueltes No te sueltes No te sueltes No te sueltes Me caí Ah no 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 Eh Pues me mató Me atropelló Ay Ya me metí Ay Un tope la carretera Y bueno Gente Espero que les haya gustado Este juego random Suscríbanse Si quieren ver más videos No olviden dejarle like Y No sé si es por acá abajo O por acá Verán mi Facebook Y Twitter Y bueno Nos vemos luego Chao Adiós ¿Crees que se nos ha escuchado? Sí Chao Chao